Y pues les doy la más cordial de las bienvenidas, que qué bueno que se queden con nosotros los próximos 30 minutos. Y tengo el gusto de presentar a un amigo aquí de este programa, al ingeniero Héctor Alcázar. Él es CEO de Grupo Alcázar y Compañía. Y bueno, nos vienes a platicar Héctor de los principales foros de franquicias en México para este convulsivo año 2020. ¿Cómo estás? ¿Cómo ven, Crispín, Javier? Pues primero que todo, feliz año, todo se vale, ¿no? Claro, claro. Lo más habíamos visto hasta este momento. Perfecto. Pues arrancando, arrancando el año con muchas ganas, como siempre, con mucha alegría. Pero pues ya mira, creo que las franquicias de salud y belleza van, por lo que escuché, van a ser las buenas este año. Pues mira, la verdad es que ahorita viene el doctor Yoshio Tomita. Yo creo que o nos curamos con él o nos curamos con la Virgen de Guadalupe porque no va a haber otra opción. Pero bueno, creo que también ya entendimos un poquito por dónde va la jugada. Y en efecto venimos a invitarlos a todos los eventos que va a haber de franquicias. Entonces, a ver, finalmente la realidad es que, pues, dentro de una cosa o la otra, la vida corporativa está acabando más pronto. Entonces hay que invertir. Y nosotros, pues, estamos pensando siempre cómo hacer que haya negocios más accesibles bajo el esquema franquicia, que ustedes saben perfectamente, son ya unos conocedores y amantes del tema. Pues que baja el riesgo, que es un modelo que puede realmente darle a el que invierte, al franquiciatario, pues una forma de tener un plan de vida, de tener un patrimonio, de tener una forma de autoemplearse. Y la realidad es que va a haber varios eventos este año. Platícanos cuáles son esos eventos y en dónde se van a llevar a cabo y en qué fecha es esto. Fíjate que ya pronto viene la feria más grande de toda Latinoamérica, que es la Feria Internacional de Franquicias. Y que tenemos el orgullo y la fortuna de decir que es aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde sería y cuándo? Es el 5, 6 y 7 de marzo. Es en el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México. Habemos cerca de 400 expositores y, pues, normalmente van entre 35, 40 mil visitantes. Y la realidad es que, bueno, hay una serie de oportunidades para entender, conocer y, claro, también para que se acerquen con nosotros para acompañarlos y ayudarlos a que tomen una buena decisión como franquicia. Mira, 380 mil personas perdieron su empleo, nada más en el mes de diciembre. Enero está durísimo. La cuesta de enero para mucha gente, además de todos los gastos que implica, implica no tener trabajo que antes sí tenían. Pero a lo mejor pueden hacer una vaquita, juntarse, no para comprar el boleto del avión, sino para comprar o entrarle a un negocio de deberas a una franquicia que les deje dinero en el futuro. No, pero no creo que toda la gente que perdió su empleo, Javier, tenga el capital suficiente. Pues juntarse entre 3, 4. No, 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 hombre, algo. Yo creo que aquí a los que hay que invitar es a los emprendedores, a la gente que sí tiene, por supuesto, un capital más o menos apropiado para... A los que liquidaron, porque hay franquicias de 300 mil pesos. 200, 300 mil pesos. Mira, también la realidad es que... Más grandes también. Ha habido algunos esquemas ya de crowdfunding, por ahí creo que han entristado a alguien de ustedes, pero hay un modelo hoy de club de inversión, un poquito más estructurado, más claro, que estamos terminando de aterrizar para la feria, donde lo que vamos a buscar es inversionistas de 50, 60 mil pesos. Hombre, suena muy decente. Eso le puede entrar a gente. Muy accesible. Muy accesible. Pero que sí tengan claridad de cuál es el modelo y cómo los organizamos para que operen. Pero ojo, Héctor, y tú como experto lo sabes, Javier, no es de que tengas 50 mil pesos porque con eso te liquidaron y los quieres meter a un negocio. Ojo, es dinero sobrante que tú digas, bueno, tienes 200 mil pesos, tienes 200, deja 150, te van a quitar más intereses, no va a hablar de eso, ustedes somos expertos, pero nosotros 50 vamos a agruparlos, vamos a juntar unas 6, 8 personas, una marca de salud y belleza, razonable o de alimentos o lo que sea, o de servicios generales, en la marca opera y vamos para adelante con el negocio. Estamos organizados bien, que es donde estamos ahorita terminando de trabajar los últimos detalles, ¿no? Estamos en contra de lo mejor los dos mundos. Hemos visto cómo está, se ha exponenciado un poco el modelo de este crowdfunding, pero que se ha atomizado demasiado, bueno, ya no voy a criticarlo, suena interesante, pero también la realidad es que hoy traer ya un millón de pesos en la bolsa, 500, 600, no está tan sencillo. No era tan, no era, había gente que tenía dinero, más dinero, hace un año, hace año y medio, pero sí se ve que está. Llegó la 4T y pues aquí están los resultados, ¿no? Está fuerte. Entonces viene la Feria Franquicias 5, 6, 7 de marzo, ahí en el World Trade Center, y en su momento vendremos para ofrecerles ahí algunas cortesías a su audiencia, a su mandar, con todo gusto. Luego tenemos en Guadalajara, que es como la segunda feria más grande del país, va a ser por ahí del 19 y 20 de junio. Luego viene la Feria Franquicias de Monterrey, que es 11 y 12 de septiembre. Viene la de Mérida, 9 y 10 de octubre. Puebla está por confirmarse. Y además, acuérdense que nosotros organizamos la gira de emprendimiento y expansión de negocios y franquicias. Todavía estamos por confirmar las fechas, más o menos estamos calculando ocho ciudades. Aquí me aprovecho la audiencia para invitar a los secretarios de desarrollo económico, a las cámaras locales que les interesa levantar sus ciudades, también con inversión. Tenemos todo un programa muy armado, donde les damos conferencias, les ayudamos a sus emprendedores, a sus negocios que están siendo exitosos, para que entiendan, para ayudarles, empujarlos, para que puedan hacer franquicia. Llevamos marcas para que los inversionistas locales puedan también tenerlas más cerca de viva mano, y puedan hacer las inversiones. Y ahorita estamos terminando de armar la agenda para las ocho ciudades que vamos a escoger este año. Maravilloso. Mira, hay que estar pendientes ahí a todos los que nos escuchan, porque nos van a regalar boletos para ir a la Feria del EFE, y a lo mejor alguna otra también de provincia. Ya abusando un poquito de ti, mi amigo Héctor. No, por supuesto. Pero, por ejemplo, en otros gobiernos, Javier, había un apoyo y había incentivos para los emprendedores. Yo me acuerdo otra vez de la Secretaría de Economía, el actual Secretario de Economía de la Administración. Andrés Manuel López Obrador, está ocupando la rifa del avión, por eso no puede... ¿Me quiere hacer llorar o qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es que está ocupadísimo, rifando el avión. Estamos atuando con el Blue Monday. Deja, el Secretario de Economía, que esté allá en eso, pues si es lo que quiere hacer. Pero a ver, ¿qué están haciendo las autoridades actuales para apoyar a los emprendedores? La gran realidad es que hoy vamos con la Asociación Mexicana de Franquicias, vamos con la Concanaco, vamos con algunos espacios que hay en Coparmex, para de contar, hermano, vamos con nosotros. Con sus propias... El apoyo del gobierno federal no va a existir. No hay ahora... La Secretaria de Economía es una señora que cobra y no hace absolutamente nada, más que dar lástima cuando va a negociar a Nueva York contra los americanos, ¿no? Graciela Márquez. Es una barbaridad. La de la bragueta... La de la bragueta... Iba con la bragueta, ya para qué decimos, Lady Bragueta. Pero no es ella, mira, es que es el gobierno federal, básicamente está dejando suelto todo y no fomenta absolutamente nada y pretende que también es parte de los empresarios, ¿no? Mira, sí es triste que haya desaparecido el INADEM también. Había que seguir apoyando a los empresarios. Finalmente, incluso hace dos sexenios había el Programa Nacional de Franquicias, que era un programa, tristemente, como muchos programas a veces se prostituye un poco, pero era un programa para fortalecer a las pymes. Entonces, a ver, ya son muchos años que dice Mohamed Yunus, lo ha dicho en Harvard, lo han dicho en muchos lados. La franquicia es una pyme fortalecida, que cuando tú la estructuras, cuando tú la modelas, cuando la llevas bien, pues genera mejores empleos, replica, porque cada franquicia que abre es una nueva empresa, ¿no? Pero bueno, pues... Oye, y abusando de tu presencia, tú tienes mucha información. ¿Cómo ves tanto para las franquicias como para la economía general el 2020? Y más para las franquicias. Mira, sí, 2019 fue un año rudo, y lo que yo sí veo es que el 2020 creo que ya entendimos un poco por dónde viene el juego, ¿no? Nos están cambiando un poco la jugada con temas, algunos laborales, algunos fiscales, pero la gran realidad es que sí veo que va a haber colocación de franquicias. O sea, veníamos acostumbrados a tener dos dígitos por año, hasta el 2018, la verdad. Mínimo, 10% más. 10% el año pasado, todavía no tenemos el número final, pero no le arañamos ni al 7, y yo creo que por ahí andaremos este año. 6, 7% crecimiento, no tanto ya en marcas, que ese es un tema importante. Creo que ya llegamos a un nivel de que el mercado está regulando. Algunas marcas que no estaban tan preparadas, también, pues la verdad es que ya no siguieron bajo el esquema. Las que sí son franquicias, franquicias en toda su extensión de su palabra, les está yendo bien. O sea, hay casos de éxito interesantes. ¿Como cuáles, Héctor? Mencionanos algunas. Pues marcas como Shiro, como Wings Army, como Salad Fresh, como simplemente Deli, como Presto Cash, por ejemplo. Algunas, digo, grandotas que ya hasta las han comprado, pero... ¿Prendamex? ¿Cómo va Prendamex? Pues ya lo compraron, ¿no? Que le fue bien. Ya, pero le fue bien, ya se fue. Ya los compraron a Prendamex, ya los compraron, ¿no? Que era, por mucho, fue la casa de empeño más grande de, como franquicia en México por muchos años. Lleva a tener 900 puntos de venta. Muy bueno. ¿Y las vendió el ingeniero? Las vendió el ingeniero y las vendieron sus franquiciatarios, la mayoría. Seguramente a lo mejor quedan uno o dos grupitos por ahí, pero a todos los están comprando. Pues que compre el avión presidencial con eso que le pongan. Otra vez con el avión presidencial. Que no caigamos en el juego. Ya para que no haya rifa, que le ponga su billete. Como si no hubiera problemas de verdad en México, como el de la inseguridad y de la salud. Pero bueno, es de lo que se habla hoy. En miércoles no hablamos absolutamente nada del avión. Va a venir otra cosa, otra barbaridad. Nada, querida, claro. No, qué más, qué más. Pero bueno, sí estamos viendo este modelo, digamos, sin atomizarlo demasiado, este modelo de club creo que puede darle un hit al crecimiento empresarial de México. Tú piensas que franquicias va a crecer 7% aproximadamente en este año. 7% aproximadamente en este año. Pues mira, contra el 1 que dice el FMI, el menos 1 que digo yo, pues 7% es la verdad enorme. Es de los sectores que jalan a la economía que evitan que se hunda más. Y la realidad también es que hay estados que lo están haciendo muy bien, ¿no? O sea, a ver, Yucatán lo está haciendo muy bien, trae un crecimiento espectacular. Cada día ves nuevas franquicias allá, nuevos modelos. La Ciudad de México, mira, se defiende por el tema de las zonas comerciales. Finalmente somos un mercadote, ¿no? El más grande del país. El más grande del país. Entonces, sí, quizás ahí el gran tema es que la oferta y la demanda hacia plazas comerciales, pues se ha hecho que los precios, el piso se vuelva algo caro, ¿no? Pero sigue siendo un mercadote. Pero, por ejemplo, mencionabas Yucatán. ¿A qué se debe que ellos estén tan bien? Porque hay factores que, o sea, inciden. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Es un lugar donde no hay tanta inseguridad. O sea, mira, no me voy a meter yo a la parte pública, ustedes son los expertos. ¿Pero no lo apoyan más que? Pero sí, sí hay apoyos, ¿no? Los institutos estatales de emprendimiento están teniendo apoyos. Campeche está teniendo apoyos para el sector franquicias. León está teniendo apoyos para el sector franquicias. Estamos empujando a Querétaro para que lo haga. Pero hay estados que sí se defienden. O sea, que sí llegas y ves todavía cómo su desarrollo económico está. Nuevo León. Nuevo León se mantiene. A Jalisco le pongo un poco, aunque son muy buenos, son muy creativos. Ellos son muy buenos desarrolladores de marcas, ¿no? O sea, Wings Army salió de allá. Chó para su pieza, salió de allá. Entonces, la verdad es que, pues, México somos muchos México todavía, ¿no? Y eso lo vemos. Pero el México de las franquicias es un México que va a crecer. Y yo creo que la gente que quiere hacer una inversión, pues, el momento es ahora, ¿no? Es el momento. Y también es importante que se avienten, ¿no? Y ahí sí, pues, ya saben que nosotros les ayudamos a la gente a bajar un poco el riesgo, ¿no? Porque finalmente, de repente, tienes 3, 4, 10 marcas y dices cuál es la buena. Entonces, la metodología que hemos desarrollado, ustedes saben que a todos los que los escuchan, jamás les vamos a cobrar nada por hacerles un diagnóstico para ver cuál es la franquicia que les va a dar. Formas de contacto, don Héctor Alcázar, por favor, de Grupo Alcázar. Pues, ya sabes que nos ven en consultas arrobaalcázar.com.mx. Tenemos teléfono todavía, 5264-0888. Y todas las redes sociales con arrobaalcázar, ahí nos encuentran. Y les recuerdo que la consulta es gratuita. Totalmente gratuita. Y de ahí puede salir un gran negocio. Y el diagnóstico, Javier. Nada más porque, oye, estamos muy buenos el día de hoy. Para que se nos levante el ánimo después de que, bueno, termine este Blue Mondays. Sí, hermano, ya, para que se nos quite. No, pues es que ya empezaron a llegar las cuentas. Yo estoy contento, porque vamos a tener toda la parte deportiva, pero yo soy 49er. Ah, eres 49er. Después, hermano. Ya casi tienen su favor en la mano. Pues vamos apostando. Amigos, esto no ha concluido. Todavía tenemos una entrevista más con otro experto, también el doctor Yoshio Tomita, para que se quede aquí en un espacio para ti, que no se senta. Aquí estaremos.